Ya llevo tiempo, hace rato que yo estoy con ella comiéndome en silencio siempre debajo del viento Momento que pa' atrás no regresa y solo sé que se han volado entre los dos, sí, entre tú y yo Pero hoy de nuevo voy a escuchar mi voz, sí, eso estoy yo aquí Coge lo easy que estoy fácil, no lo pongas difícil, y cómo vivirlo en la apocalipsis Psicoanalisis con heteroclisis, rompe tu crisis con electrolisis, va a ser difícil superarme, ya lo sé Luego desde que te encontré, hooky aún desde que te probé, sé que sientes lo mismo, mami, yo lo sé Dale pa' arriba, ven y rompe, toma la iniciativa, y dime dónde, voy a salir a buscarte, pa' devorarte En medio de tus piernas quisiera saborear, ya llevo tiempo, hace rato que yo estoy con ella comiéndome en silencio siempre debajo del viento Momento que pa' atrás no regresa y solo sé que se han volado entre los dos, sí, entre tú y yo Pero hoy de nuevo voy a escuchar mi voz, sí, eso estoy yo aquí Mami, prende y fuma, ella es bucilla, tiene la espuma, y el balcón con vista hacia la luna, y no te compare con ninguna Porque está en el paso fino, mami, yo lo sé por la herradura, bien, bien, bien dura, está rompiendo Ya será donde camina, la presión se está sintiendo, abro otra celda pa' seguir prendiendo Cuando menos te lo espere, se lo estoy metiendo Transformate, muéstrame el movimiento, quiero yo devorarte, cuéntate, no me hagas perder el tiempo Quiero yo azotar, llevo tiempo, hace rato que yo estoy con ella comiéndome en silencio siempre debajo del viento Momento que pa' atrás no regresa y solo sé que se han volado entre los dos, sí, entre tú y yo Pero hoy de nuevo voy a escuchar mi voz, sí, eso estoy yo aquí Momento que pa' atrás no regresa y solo sé que se han volado entre los dos, sí, eso estoy yo aquí